de riesgo biológico y asegúrenlo vamos por la alcantarilla y subimos desde abajo mario 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 ven esperadme esperadme jairo espera espera mario jairo hoy ya he quitado el sprint vamos mario hay otro necesito recargar yo dispararía los pernos seguro que hay alguien atrás Ah, detrás de la barricada No le he mochao por medio metro Lo quiero rajar ya Maldita ash, dos escopetazos a un metro Dos escopetazos a un metro de distancia Y hasta le he dejado de apuntar en plan Madre mía la ash, que mala es, por favor He dejado de apuntar en plan, ya está muerto este tío